¿Qué es la alcaldesa de la alcaldesa? ¿Qué es la alcaldesa de la alcaldesa de la alcaldesa de la alcaldesa? Se ha podido comprobar que había plenos en donde se pasaba el aforo porque para entrar en el salón de plenos te tienen que dar en seguridad una tarjetita y seguridad ha comprobado que había personas que cogían tarjetas de los que ya estaban, salían y volvían a dar esas tarjetas a otras personas para que pudieran pasar. No hay una limitación del aforo nada más que el que dicen los técnicos. Lo que no podemos, la seguridad no puede permitir que haya tantas tarjetas dadas según el aforo y que haya más personas porque haya personas que hayan salido con tarjetas de otros para dárselas y que argumentando que tienen tarjetas puedan entrar cuando el aforo es el que es. Y la policía local quiere evidentemente controlarlo. Las vigas de esta casa son de madera, no son de hormigón armado y por tanto tiene un aforo y es el que es. Realmente a mí me sorprende lo que está logrando montar Izquierda Unida, porque esto tiene nombres y apellidos, alrededor de personas que están atendidas por este ayuntamiento en los servicios sociales con la idea de montar una imagen de la ciudad y de este ayuntamiento y de esta corporación municipal que no corresponde a la realidad, ni muchísimo menos.